Bienvenidos a Estilocracia, donde aprenderemos que el estilo no es algo con lo que se nace. Se aprende con el tiempo y en el camino. Y en esta ocasión me voy a permitir hablarles a ustedes acerca del encendedor Zipo, especialmente diseñado para encender pipas. Tiene características muy particulares que vale la pena conocer. Ojalá que les sea de utilidad. Con anterioridad, hemos hablado de los encendedores Zipo. Estos encendedores se caracterizan por su excelente calidad y confiabilidad de uso por más de 85 años. Además de ser un ícono en la moda americana que abarcó todo el mundo, su orgánico diseño, la facilidad de uso y la resistencia de su acero no solo han sido pensados para fumadores de cigarrillos o puros, sino que como toda compañía, también incursionó y se diversificó en su variedad de productos. Para el año 2000, la compañía trajo consigo el primer Zipo MPL, una serie de encendedores multiusos, es decir, un encendedor de estilo práctico rellenable. Entre esos muchos usos, es también un encendedor para pipas. El encendedor Zipo para pipas. Este encendedor está hecho con los mismos estándares de alta calidad como cualquier otro encendedor a prueba de viento. Con un diseño ligeramente diferente, pues se adapta a las necesidades de los fumadores de pipa. El ingenioso diseño del tubo de la chimenea permite que la llama se dibuje directamente en la pipa sin doblarse de lado. El resultado es un tabaco encendido sin ningún daño a la pipa, preservándola de cualquier tipo de daño que pudiera ocurrir. Otro de los encendedores que hicieron de Zipo una reconocida marca fue sin duda el encendedor Slim o los encendedores delgados. Los encendedores Slim. En 1956, Zipo lanzó el encendedor Slim, que fue un hito importante. Esta versión, ligeramente más pequeña y delgada del encendedor, fue diseñado para atraer a las mujeres, pero para la sorpresa de la compañía, también atrajo a los hombres. Fue más fácil de llevar y guardar, era elegante y ligero. Las réplicas de los encendedores negros de 1941. Este fue otro de los clásicos, pero nuevamente relanzados por ser de los favoritos y son los encendedores negros de 1941 y que fueron elaborados para los militares americanos durante la Segunda Guerra Mundial. Encendedores con casco de acero, con un craquelado acabado en negro. El hecho de que millones de militares estadounidenses transporten el encendedor a la batalla fue un catalizador importante como un ícono estadounidense en todo el mundo. Y hay un calentador de manos. En 2010, la compañía introdujo un calentador de manos de metal. El calentador de manos utiliza fluido de encendedor Zippo Premium y proporciona una fuente constante de calor más largo que cualquier producto en el mercado. Por ello, si no eres un fumador o un coleccionista, tener uno de estos modelos en tu bolsillo no solo hablará de ti como alguien que sabe de moda, sino también como conocedor de estas prácticas herramientas que aportan a tu apariencia y elegancia para contigo mismo y para los demás. Eso es todo lo que tengo que decirles a ustedes acerca de los encendedores Zippo para pipa. Si usted es un fumador de pipa, le sugiero que los conozca y si puede, adquiera uno porque verdaderamente vale la pena. Muchísimas gracias por su atención y les recuerdo darle like a mi video, suscribirse a mi canal y tocar la campanita para saber que hay un nuevo video en el aire. Muchas gracias. ¡Gracias!